Primitivo Baraona Camacho Nace el 29 de julio de 1940 en Sabana Larga, Casanare. Sus padres, Eliseo Baraona y Anita Camacho, Primi o Don Primi, es el menor de tres hermanos. Desde sus nueve meses y hasta los ocho años, vivió en Miraflores, Boyacá, en donde sus padres se erradicaron. En 1948, año en que por primera vez fue campeón, su equipo del alma independiente Santa Fe, siendo un niño en compañía de sus padres, se trasladó a Bogotá, al barrio Ricaurte, una familia desplazada por la violencia en busca de una oportunidad. Estudió la primaria en el Colegio San Vicente de Paúl hasta el año 1954, momento en el cual regresó a Miraflores, Boyacá. Don Primi y su segundo apellido Camacho nos recuerdan el escenario en el que juega su glorioso equipo independiente Santa Fe, quien ha ganado nueve ocasiones la Liga Colombiana para la ciudad de Bogotá. Hoy, Primitivo Baraona Camacho reciba los saludos de quienes han hecho historia en su equipo del alma independiente Santa Fe. Hola, Don Primi. ¿Cómo le va? Soy Daniel Tilger, desde acá de Buenos Aires, Argentina, y quiero enviarle un abrazo enorme de gol y un feliz cumpleaños. Que pueda tener un día maravilloso junto a la familia, cuídese mucho, y espero en algún momento poder darle un abrazo de corazón y poder conocerlo. Así que la pase lindo. Un abrazo. Feliz cumpleaños, Don Primi. Don Primi, ¿cómo estás? Quiero desearte feliz cumpleaños de parte mía, de parte de usted, Julio. Y hasta un abrazo, muchas bendiciones. Te la paso muy feliz. Un abrazo, León. Chao, pa' va. Hola, Don Primi. Soy Germán Centurión. Bueno, desde Asunción, Paraguay, le mando un saludo muy especial. Feliz cumpleaños. Que pases un día muy especial. Rueda a toda la gente que te quiere. Abrazo, Cardenal. Hola, ¿cómo estás, Don Primi? Feliz cumpleaños. Yo estoy bendiga. Te saludo a Miguel Solis, alquero profesional. Pásala bien al lado de tu familia. Take care, cuídate. Abrazo. A la edad de 14 años, en 1954, Primitivo regresó a Miraflores con su familia y también en esa época, Miriam, la que hoy es su esposa, llegaba de Bogotá a esa hermosa población. A los pocos días, a él y a ella los invitaron a una de tantas melcochas bailables y al final de la reunión, Primitivo se ofreció para acompañarla hasta la casa y así surgió la amistad. En 1955, Primitivo regresó a Bogotá a cursar bachillerato y se internó en el Colegio Santiago Pérez. Las vacaciones las pasaba en Miraflores y, desde luego, buscando a su Miriamcita. En 1961, Miriamcita se radicó en Bogotá y se formalizó su noviazgo. En octubre 30 de 1963, un día miércoles, Primitivo se casa con Miriamcita a las 7 a.m. en la Iglesia Santa Bárbara de la Carrera Séptima con Calle Quinta de Bogotá, solo acompañados del padrino de bodas, compañero de trabajo de Primo. Novio y padrino volados del trabajo, Miriamcita con la tarea de irse a trabajar esa mañana, esposos felices, a escondidas de Don Eliseo y Doña Ana, hoy, juntos, después de 57 años. Del matrimonio nacieron dos hijos, Miriam Janet y Óscar Javier. Miriam Janet, su hija, gran amor de Primi, animada por el amor de sus padres y en edad de merecer, contrajo matrimonio con el también hincha del equipo Independiente Santa Fe, Fabio Quirós. Y del amor, no solo por el equipo santafereño, nacieron Brenda y Sofía, sus nietas, hinchas del equipo del alma Independiente Santa Fe. Hola abuelito, te quiero desear un muy feliz cumpleaños, yo sé que es un cumpleaños un poco convencional, pero te quiero mucho, te mando un abrazo enorme y muchos besos. ¡Feliz cumpleaños! Hola, mi abuelito, ¿cómo estás? Te deseo un súper feliz cumpleaños, que cumplan mucho, mucho más, que Dios te bendiga y que espero que el otro año podamos celebrar de ver lo que no se debe, pero por ahora, entonces, desde aquí, te mando el mejor abrazo y te quiero muchísimo, muchísimo. ¡Feliz cumpleaños! En 1964, se conocieron con sus grandes amigos, vecinos, compadres y hermanos de vida. José Rueda y el cita, la monita Rueda. A partir de esa amistad, otros grandes amigos, algunos presentes, Ignacio, Luz Estela. Además, los amigos de su hija, de sus hijos, de sus yernos, Rafa, Nubia, presentes y ausentes, testigos todos de las alegrías y sufrimientos de Don Primi por su equipo. Alegrías y rabias que le despertaron algunos jugadores que no seguían sus instrucciones frente al televisor o desde las tribunas del estadio. Algunos de ellos, Primi, para compensarlo, hoy lo quieren saludar. Hola Don Primi, te habla Daniel Giraldo. Quería saludarte, desearte un feliz cumpleaños en tus 80 años. Que Dios te bendiga, un abrazo. Hola Don Primi, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Villarraga, qué pena lo tarde, hasta ahora vi el mensaje. Igual te deseo un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y te dé muchos años más a nuestro lado y al lado de nuestro querido Santa Fe. Hola Don Primi, te mando un abrazo, Gerardo Bedoya, vamos Santa Fe. Bueno, te quería felicitar por tu cumpleaños, que cumplan muchos años más. Chao, abrazo. Primi, soy Diego Valdés, quería mandarte un saludo por tu cumpleaños, espero que lo disfrutes y que sea mucho más. Bendiciones. Su hijo, Oscar Javier, completó la felicidad de la familia Don Primi en el año 1972, no solo por ser la oportunidad con su nacimiento de que su apellido, Barahona, se prolongara en el camino de la vida, sino porque al igual que su hija Janet, fueron hinchas del equipo independiente Santa Fe. Oscar Javier, Oqui, quien profesa un profundo amor por sus padres, ya en edad de merecer, se casó con Melba Rocío, esta, o mejor, Melvita. Oqui y Melvita consolidaron su familia con el nacimiento de Samuel, nieto de Don Primi y quien a pesar de apartarse del amor por el independiente de Santa Fe, lo acompaña a un amor incondicional por su abuelo Primi. Hola abuelito, te quería decir muy feliz cumpleaños en tus 80 años que son muchos y que pues en todo, desde que yo he nacido, o sea, los 12 años que he estado contigo, pues digamos que tú me has hecho muy feliz, no conozco mucho de tu historia, pero yo sé que debe ser muy linda y buena porque digamos yo te veo muy feliz todos los días y como tú me compartes esa alegría a mí y pues que tú eres muy importante para mí como familia y amigo y todo y pues que yo te quiero mucho y en tus 80 años yo espero que estés muy feliz y yo te amo mucho feliz cumpleaños abuelito primi hincha incondicional director técnico desde el radio el televisor o la tribuna compañero de las barras bravas con Omar Pérez hermano de su nuera quien además logró que su consuegro se cambiara de millonarios a Santa Fe reciba hoy un feliz cumpleaños hoy usted nos reúne para celebrar la vida le deseamos muchas bendiciones y que sean muchos años para celebrar feliz cumpleaños primitivo para una camacho hola don primi como estás te habla Facundo Bichón ex jugador de Independiente Santa Fe y bueno sé que estás de cumpleaños y era un momento muy especial cual no me quería perder así que acá estoy mandándote un fuerte abrazo a la distancia espero que pases bien rodeado de toda la gente y y que pronto vuelva al fútbol y estés ahí pendiente celebrando los goles de Independiente Santa Fe te mando un abrazo adelante don primi mi viejo un saludo muy especial para este día maravilloso donde una vez más el señor te permite cumplir años te deseo lo mejor que la pases muy bien un saludo de cumpleaños bien santafereños que Dios te bendiga feliz cumpleaños hola don primi mucho gusto hola de Wilson Morelos desde acá de la Argentina quiero mandarle un saludo muy especial en estos 80 años que usted va a cumplir decirle que que mi Dios lo bendiga grandemente que pueda seguir cumpliendo muchísimos años más y bueno un saludo santafereño del mejor equipo del mundo con todo el corazón espero que Dios le dé la bendición de cumplir muchísimos años más para que siga disfrutando de su familia de sus hijos de sus nietos tataranietos de todo ese combo que viene ahí bueno abrazo Dios lo bendiga bueno y lo mejor que siga disfrutando de Independiente Santa Fe hermano bendiciones abrazo hola mi saludo es para don primitivo hincha fiel de Independiente Santa Fe le habla Harold Rivera técnico de de su equipo don primitivo y bueno deseándole que cumpla muchísimos años más sé que no son sino 80 y bueno Dios quiera que mi Dios le dé otros 80 más un abrazo y ojalá esta situación mejore lo más pronto posible para poderlo tener de nuevo en el estadio un abrazo Santa Fe hoy va a jugar pon la tele prende el radio que nadie puede faltar Santa Fe salta a la cancha con las ganas de triunfar y una hinchada que no espera bien alegre pa' cantar y como dice EOE Santa Fe EOE Santa Fe